mi culo es un poco ancho para esos asientos bueno nenas vamos a probarlo no sé cómo agarrarme qué bonito me encanta cómo va por el lago ahí es... es belleza wow las tardes lejos eh qué es esto no sé wow 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 Oh no! Oh! No. 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 Para mí es un no. Para mí es un no. 100% qué daño. Ya. ¿Ves? Eso es lo que estoy diciendo. Esa es la diferencia entre un GTI que está bien mantenido por el parque como Troy y uno que no tanto, como esa. Ahí la diferencia. Ahora ganaremos después. Ah, qué daño. No, no, no. A ver si no te caiga el ritmo positivo. Sí, sí, pero ¿sabéis a qué me refiero, no? Que no lleguemos a... No, que va. Y sabes, yo sabía que... Yo estuve guardándome con un poco de esperanza, pero yo sabía que no me iba a gustar esas. Oh, perdedores. No, 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 no.